En el último episodio de Beast War, el frente transespacial entrará en el espacio cibertrónico en cualquier momento. Ya está aquí. Volvemos a casa. Después de la gran guerra, algunos Decepticons fueron amnistiados. Se rumoreó que uno de ellos fue reprogramado y reconstruido como Predacon. El destultado. Megatron es brillante, pero un bandido. Causa demasiados problemas. Si descubre que Megatron sigue haciendo de las suyas, en nombre de la paz dibertrónica y la alianza Predacon, quedas detenido. Parece que alguien cavó este túnel y lo cerró con una explosión. ¿Esto te da alguna pista? Megatron, permíteme que os presente el Teniente Tarántumos de la Policía Secreta Predacon. Los máximos no tienen nada. Esperaban ser rescatados. En cambio, yo... Yo soy Megatron, jefe de los Decepticons. Y ahora hablemos. Hermoso, ¿eh? La Agenda, tercera parte. ¡Oh, sí! ¡Chúpate esa! ¡Vaya! ¡Hola! ¡Vaya! ¡Hola! ¡Hola! Los escudos no aguantarán mucho más. Ojalá aguanten lo suficiente. Bájalos un instante. ¿Qué estás haciendo? Este ratón se va a cazar gatos. Forma animal. Máxima potencia. Autocañones externos conectados. Obtámen lo suficiente. Máxima potencia. ¡Pájalá! ¡Chúpate! ¡Pájalá! ¡Gájalá! ¡Vaya! ¡Ha! ¡Ja! ¡Ah! Ah! Muy bien, cacho de queso apestoso. Veamos cómo luchas con la rata de acero inoxidable. Escudo sin energía. Fallo inminente. Qué bien, estamos apañados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los escudos máximas han caído. ¡Tanáctulas cañones a toda potencia! ¡Suscríbete al canal! ¡Cáñones a toda pastilla! ¿Qué? Hola, comecocos. Aquí tengo guardadas un par de bombas que llevan escrito tu nombre. ¡Cómela si llora! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya voy! ¡No! 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 Es mi héroe. ¡No seas besucón! En fin, perdimos el tren a casa. Supongo que sí, por ahora. De eso nada. Algo ha vuelto a ese defecticón contra nosotros. Y Megatron no se dirige de vuelta a la base. Debemos detenerle. ¡Código de vuelo! Rino, sube. Hay que darse prisa, Maximal. Si Megatron ha encontrado lo que yo imagino, entonces la batalla no ha hecho más que empezar. ¡Gracias! 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 ¿Qué miras? Esa estrella, mejor dicho, planeta, es Venus. Venus, me recuerda a ti. Oh, sexy, venenosa y mortífera. Eres muy gentil. No, no, aguarda. No, no, no quería decir eso. Seguida agrupados. Cuando Megatron aterrice necesitaremos las armas de todos. ¿A dónde se dirige, gran robot? Hacia el principio de todo, Cheetor. Y posiblemente, el fin. Mira, creo que casi nos hemos abierto paso. Entonces, apártate. Espera, tenemos que... No importa ya. ¿Qué les pasa a los hombres con los explosivos? Por la matriz. ¿Qué es eso? Eso, no batillo. Se llama... El arca. Creía que era una leyenda. Oh, no es una leyenda, amigo. Iones antes de que existieran los Maximals y los Predacons. Tus antepasados, los autorbots, lanzaron al cielo el arca con sus mejores héroes dentro. Fue atacada por los Decepticons y se estrelló aquí, en la Tierra. Esta zona parece geológicamente inestable. Claro, es un volcán, tontuelo. Cuando explote en 1984, nuestros antepasados del interior de la nave despertarán y empezarán la gran guerra. Maldición, por eso estaba Optimus preocupado. Su poder debe de ser inmenso. Oh, sí. Y ahora es todo mío. ¿Qué vamos a hacer? Cabar. Teletrán 1 siguió operando. Lástima. ¿No tienes las claves de acceso al disco? El disco fue destruido. Pero tú tienes las claves, ¿verdad? Sí. Las cogiste de la copia de mi base de datos antes de destruirla. ¿Y qué si fue así? Oh, son mías, Marimandón. ¿Qué vas a hacer? ¿Dispararme? ¿Te quedarás sin las claves? Oh, no he pensado en acabar contigo. No. Tengo en mente otro blanco mucho más efectivo. Las claves, Placararia. Entrégamelás enseguida. Miau, este volcán está activo. En este momento tenemos problemas más graves. Deprisa, muchachos. Tenemos un asunto pendiente. ¿Qué dices? ¿De qué? Dispara si quieres, no me importa nada. Pero sería un desperdicio de munición. Sí, claro. ¡Seguín cavando! ¡Casi hemos llegado! Parece que han llegado los máximos. Más vale que salgas de aquí. Tal vez. Pero antes haré desaparecer una posible amenaza. ¡Espera! ¡Yo lo haré! ¡Ya casi estamos! Pero solo porque de todos modos tenemos que cubrirnos. ¡Aparta! Computadora. Descodifica y transmite códigos de acceso. ¡Ya! Recibido. ¿Funciona? Más nos vale. ¡No! ¡Por el universo! ¡No! Recórchulis. El arca. ¡Oh, corchulis! Ahora sí que es el fin. ¡Excelente! Entreténlos, Blacarania. ¿Sí? ¿A dónde vas tú? A llevar a cabo una solución más duradera. Hay que arrojar a Megatron de aquí. Todo lo que existe. La vida del universo entero. Depende de ello. Entendido, gran robot. ¡Oh, diablos! ¡Esa nave no fue construida! ¡Oh, diablos! ¡Esa nave no fue construida! ¡Fue creada! Construcción arcaica. Un arte olvidado. Ahora penetro en estos corredores como... ¡Conquistador! ¡Sí! Autorrobots y Decepticons congelados todavía en éxtasis estático. Esperando el momento dentro de millones de años en el que despertarán para iniciar la gran guerra. La gran guerra, donde los autorrobots derrotan a los Decepticons y así sus descendientes, los Maximals, gobiernan a los Predacons. Arcaicos bebedores de Nervon, ¿cómo se atreven? A pesar de no querer seguir las instrucciones de mi tocayo, todo ha confluido aquí. El riesgo final por el premio final. El día de la venganza con los que nos hicieron esclavos han llegado. ¡Concentrad el fuego en ese cañón de fusión! Quizá podamos hacer que estalle. ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Solo conseguimos! ¡Adelante valiente! Ahora estamos cara a cara. ¡Optimos Primar! En un futuro, tú despiertas y te conviertes en el gran jefe de los autorrobots. Pero el tiempo seguirá otro camino ahora. ¡Computadora! Toda la energía disponible al arma privaria Energía al máximo Hay que entrar ahí a toda costa Leña, está bloqueado La descarga de energía ha debido... ¡Caray! ¡Deprisa! Y ahora, Optimus Primal En recuerdo de los Decepticons Por la gloria de los Predacons Por el Cibertrón que nos pertenece por derecho Y que yo gobernaré ¡Rápido, rápido! ¡Yo descargo el rayo de la venganza! ¡Adiós, para siempre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡El tiempo mismo está siendo destruido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Despedidos del Universo Maximals! ¡El futuro ha cambiado! ¡Sí! ¡Los autorobots perdéis! ¡El mal triunfa! ¡Y vosotros ya nunca volveréis a existir! Y... Continuarán.